Hablemos de fichajes rápido, güey, porque pasaron varias cosas. Hablemos de fichajes. Calvin Phillips al fútbol martillo, martillazo en el ano. ¿Creen que juegué? Porque está Edson Álvarez, tu patrona. We're pros. Mi compadre es Thomas Suchik. Y este. Lo dije en el video de TikTok. A ver, es un tipo que venía de comer caviar y ahora va a comer tacos de canast. No está mal ni una ni otra, pero no sé si Calvin Phillips va a jugar mucho. Ten en cuenta que en el City no jugaba nada. Edson Álvarez se adapta mucho mejor a lo que quiere David Moyes. A lo mejor David Moyes convierte a este en un tipo perfecto para el juego, que yo no creo. Pero bueno, cosas de la vida. Que por cierto, Chicharito volvió a Chivas. A nadie le importa, pero Chicharito volvió a Chivas. Esperanzas, cero. Pero ya veremos, dijo el ciego. Ni modo. En otras noticias, el Bayern ya no va a fichar ni a Trippier ni a Mukiele. Porque resulta y resalta que el Newcastle pedía 20 millones porque eran Trippier. El Bayern dijo, no mi cielo, te ofrezco 15. Y el Newcastle dijo, no, quiero 20. Y por Mukiele, un poco más de lo mismo. Creo que el Bayern ofrecía 17. Y creo que el PSG quería 20-25. En unas cosas que no tenían sentido, el Bayern no va a fichar. Y tiene un poco de mala suerte porque en el partido de hoy o ayer, dependiendo de cómo lo veas, se lesionaron Upamecano y Konrad Leim. Un central y un centrocampista que te fungía también de lateral derecho. Así que habrá problemas. A lo mejor fichan algo en sus próximos días. Han fichado solo a Eric Dyer. Con esta lesión de Upamecano y de Konrad Leimler, a lo mejor fichan algo nuevo. El panda. El universo nos ha enviado al guerrero drago. Borja Iglesias al Bayern de Berkusen. Here we go. Sesión con opción de compra de 8 millones y el Bayern de Berkusen paga un millón por la sesión. Esperanzas en Borja Iglesias. Cero. Esperanzas en Xavier Alonso. Todas las del universo. Mamarán. Así que ojalá le vaya bien. Borja Iglesias me cae bien porque es un tipo que todo lo que diga alguien lo critica. Me cae bien esa gente. Al tipo lo critican por pintarse las uñas. Por mí que se pinte la cola siempre y cuando meta goles. Me vale 3 kilos. Pero bueno. Y a ver. Bonifaz está lesionado hasta abril. Habrá que jugar con Patrick Schick. Y con Borja Iglesias hasta final de temporada. O mínimo hasta que regrese. Hasta que regrese Bonifaz. Que bueno. A ver si puede hacer algo. Pero el Inter ya está avanzadísimo con lo de Taremi. Parece que va a pasar sí o sí. Un tipo que quiero lanzar el nombre. Porque lo conozco poquito. Pero parece que pinta para estrella. Un tipo del Real Antwerp. Que se llama Arthur Vermeeren. Irati Pratt de Soy Calcio ha hablado muy bien de él. Y lo ponen como el próximo. O sea un medio centro top. Lo quería el Barça. Se lo va a llevar el Atlético de Madrid. Creo que son veintipico millones o algo así. Entonces a ver. A ver qué tal. A ver qué tal funciona. Pero oye. Fichaje interesante para el Atlético de Madrid. Se lo estaban peleando un montón de clubes. Y se lo va a llevar el Atleti. No me parece que sea nada mal. Ah mira. Son veintidós millones. Veintidós millones fijos más variables. Me parece perfecto. Me parece un gran fichaje. El próximo Kevin De Bruyne. Creo que es medio centro. El Atleti ya hace falta un medio centro. Se acuerdan de Popovich. La caca del gol. Bueno. El Cacas ya pertenece al Napoli. Pero se va a ir cedido al Monza hasta final de temporada. Bueno. Cositas. Cositas de esta vida. El Barça sí va a cerrar a mi compadre Lucas Bergwald. Lo va a dejar cedido en su club de Suecia. Y se lo va a traer en verano. Ah. Claro. Esto no me acordaba. Moise King. Estuvo. Sonó para el Leverkusen. Sonó que el Leverkusen pidió informes. Al final se quedó con Borja Iglesias. Y parece que va a pagar el Atlético de Madrid. 500 mil euros por la sesión. Hasta final de temporada. No está claro si Correa se va a ir a Arabia o no. Pero mientras. Ya tienen otro delantero. Morata y Moise King en la misma plantilla. A ver cómo sale. A ver cómo sale eso. Y Gildy es tu patrona con más minutos en la Juve. Se celebra. Otro que se va del Manchester United. Porque United solo está sacando gente. Es Facundo Pellistri. El Granada está cerca de llevarse a Pellistri cedido. Hasta final de temporada. Y uno que están viendo a ver si saca de su liga. Es Karim Benzema. A ver. Karim Benzema. Balón de oro. Junado en Arabia. ¿A dónde? Parece que sí se quiere ir. Pero parece que no tanto. Porque gana muy bien allá. Y si regresa a Europa. Sería con una reducción de salario enorme. Vámonos hermanito. El Lyon lo está intentando. Parece que también preguntó el Arsenal y el Manchester United. Y también había sonado para el Chelsea hace un par de semanas. No sé. No sé que también pueda sonar eso. Al Madrid creo que es innecesario. Ya es una etapa que se cerró. Ya no pasa absolutamente nada. Pero a ver. A ver qué puede pasar con Karim Benzema. Creo que es uno para el Toluca también. ¿A quién coño quitas? ¿A quién quitas? De los choriceros. ¿A quién? Luego güey. Una que me encantaría. El Nottingham Forest. Está hablando con el Borussia Dortmund. Para llevarse cedido a Gio Reyna. Gio Reyna. Es de las mayores estafas. En la historia del fuchibol gringo. Incluso más que Pulisic. Pulisic. Decían el Lebron. O el Jordan. No me acuerdo. Del soccer. Bueno. Gio Reyna. Es un tipo. Que si no fuera gringo. Estaría jugando. En la cuarta liga de Croacia güey. Pero bueno. Gio Reyna. Tu patrón. Y parece que se va a ir al Nottingham Forest. Estafe Dortmund. Estafe. No hay pedo. No hay ningún problema. Le decían el Kobe Bryant. No me acuerdo. No me acuerdo como le decían. Pero algo por ahí. Algo por ahí. Cosas raras. Simplemente cosas raras. Un fichaje. Del Madrid. Fichón puritorriqueño. Bueno. Para el Castilla. Pero el Madrid sigue a este tipo. Lenny Lloro. Central del Lille. Creo que tiene 18 años. Francés. El Paris Saint Germain también lo sigue. Se lo van a pelear en verano. Parece. Manchester United. Paris Saint Germain. Y Real Madrid. A ver quién se lo acaba llevando. El Lille quiere 50 millones. ¿Y sabes quién es el agente? Jorge Méndez. Yo ya me iría olvidando de este tipo al Madrid. Porque digamos que Jorge Méndez no es el favorito del Madrid. Vamos a ver. Jorge Méndez crack. Sinceramente. Sinceramente. Lleva a Darwin. El tipo sabe. El tipo sabe que tiene los mejores talentos del mundo. Él lo sabe. Den Dunker deja el Aston Villa y se va a cedir hasta final de temporada al Napoli. El Napoli está fichando a lo pendejo. Creo que puede salir bien lo que está haciendo. Pero oye. Puede salir bien la cosa. Está fuerte. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo tomar esa madre. Ozymen ya tomó una decisión. A ver. Yo tengo clarísimo que Ozymen va al Chelsea. Lo que no tengo clarísimo es cómo le vaya a ir. Porque futbolísticamente Ozymen tiene todo. Todo. Para ser el mejor delantero del mundo. Creo que en esas estamos de acuerdo. Ozymen tiene cosas de estrellita. ¿Sabes? Pero de estrellita mal. Que solo necesita una chispa para prenderse y mandar toda la mierda. Entonces no lo sé. Creo que tiene Chelsea tatuado en todas las partes. Es increíble lo de Ozymen. Y bueno. Según él ya tomó una decisión. Y a ver si esa decisión es irse a la Premier League. Que no para el tipo de hablar de la Premier League. Él es un Premier Boy. Ozymen es un Premier Boy hecho y derecho. Hablando de Jorge Méndez antes. Jorge Méndez dijo literalmente que el Barça quiere comprar a Cancelo y a Joao Félix. A ver. ¿Cuánto te pedirían Atlético y City respectivamente por estos dos? Creo que el City de 30 no baja. Y me estoy yendo humilde. Y el Atlético de Madrid por lo que le costó. De 60 millones no te va a bajar. Y ahora. ¿Tiene el Barça para pagar eso? Yo creo que no. La única forma que creo que estos dos se pueden quedar una próxima temporada. Es otra sesión. Otra sesión simple. Y que esos clubes paguen algo. Nada más. No veo otra forma en la que los dos se pueden quedar. O de Spotify. Sí también es verdad. Con Spotify puede ser. Cierto. Tienen toda la razón del mundo. Alan Varela. Sí. El argentino del Porto. Lo conozco muy poco. Lo he visto solo como dos videos de highlights. Cuando llegó a Europa. Suena para el United. Y para creo que el City. Creo. Pero bueno. La Juventus ya hizo oficial a Thiago Jaló. Un central del Lille. Que viene de una rotura de ligamento cruzado. Pero es un central. Para que sea suplente de los Gatti. Danilo. Bremer. Compañía. Y bueno. El Allegri Ball. Los tendrá mamando. Día sí. Día también. Ya es oficial que el Messi. Mexicano. Lucas Romero. Digo Messi argentino. Se va cedido del Milan a la Almería. Douglas Costa. A Fluminense. Cosas de la vida. Y bueno. Se sigue calentando. Lo de Ronald Araujo. Al Bayern. Y Vidal a Colo Colo. El fichaje más. Más interesante. De este planeta tier. Tercer intento. Que Charly pase a la receta de los meletes. En historias no queda guardado. Grábalas wey. Grábalas. Julián Araujo al Bayern. Grábalas. 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 Grábalas.